Buenas tardes chicos y buenas tardes chicas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien, genial y genial. Espero que se encuentren súper, súper, súper bien chicos. Today we are continuing with our class and yes, we are continuing talking about our house. Yes, ¿cómo se dice? House, que significa nuestra casa. Yes, very good. We are continuing learning about what things, vamos a seguir aprendiendo acerca de qué cosas, do we find, encontramos, in our house, en nuestra casita. Yes, very good. So let's see, vamos a verlo. Ya chicos, this time, esta vez, I will tell you, les voy a decir, three things, tres cositas that we usually find, que por lo general lo encontramos, ¿dónde? Look at the picture. ¿Dónde encontramos estas cosas chicos? ¿Dónde creen ustedes? Ah, yes, very good. These things we usually find in our kitchen. Yes, very good. Estas tres cositas, por lo general, encontramos en nuestra cocinita. Yes, very, very good. So let's see, vamos a ver, ¿ok chicos? This is the first. It's of wooden. Está hecho de madera. Yes, wooden, de madera. ¿Para qué sirve? A ver, estos sirven, to cut some vegetables, para cortar las verduras, to cut some fruits, para cortar las frutas. Ojo, con esto yo no corto, no, esto lo uso de base. Yes, también puedo cortar ahí. ¿Qué cosa? My chicken, mi pollito, lo corto allí. Yes, very, very good. Me sirve de base. ¿Cómo se llama eso, chicos? In Spanish. ¿Cómo se llama? En español, ¿cómo se llama? Eso se llama tabla para picar. Yes, very good. Tabla para picar. In English, en inglés, lo vamos a escribir de esta manera. Look at here. Miren aquí. Chopping ball art. Así se escribe. Vamos a deletrearlo en español para que podamos entenderlo un poquito mejor. ¿Ya? Repeat after me, beautiful boys and girls. Repitan después de la mis, chicos y chicas. A ver, empezamos. C. Repeat. C. H. O. Doble P. E. I. N. G. B. O. A. R. Y B. Very good. Now in English. Ahora en inglés. Very good. Repeat after me. C. H. O. Double P. I. N. And G. Next. B. O. A. The first letter of the alphabet. R. And B. Very good. Se escribe chopping ball art. Así se escribe. Miss, está muy largo. Very difficult. No. Yes. It's large. Es larguito. Pero. It's very easy. The pronunciation that is the most important. La pronunciación que es lo más importante para la miss. Es muy fácil. Let's see the pronunciation. Aquí está la pronunciación. Repeat after me, boys and girls. Chopping board. Chopping board. Again. Chopping board. Very good. One more time. Chopping board. Excellent. Beautiful boys and girls. Very easy. Yes or no. Muy fácil. Sí o no. Yes. Tabla para picar se dice. Chopping board. Muy, muy bien. Very, very good. Next. What's next? ¿Qué sigue? Ah, esto es muy importante. Muy importante. Aquí yo lo uso. ¿Para qué uso esto de acá? A ver, chicos. Pueden observar bien la imagen. ¿Para qué me sirve? No es un cucharón con el que yo sirvo. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué será? Me sirve para colar. Para colar y para que no entren tal vez en mi comidita, en una ollita, ¿no? Los desperdicios o algunas cositas que no deberían entrar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Un colador. Y es obvio si mismo. Si me sirve para colar es porque. Porque es un colador. Very good. In English, en inglés, chicos, colador lo vamos a escribir de esta manera. Look at here. Miren aquí. Con S. Striner. Así lo vamos a escribir. Striner. Así lo escribimos. Very good. Striner. Muy, muy bien. ¿Y cómo se pronuncia? How do you pronounce this, miss? ¿Cómo lo pronuncia usted? Look at here. Striner. Repeat after me. Striner. Again, remember. Recuerden que yo no digo strainer. No. Yo digo strainer. Excellent. One more time. Una vez más. Strainer. Very, very good. Beautiful boys and girls. Finally. Finalmente. What do we have? ¿Qué tenemos aquí? This. Para servir. Tal vez mi aguita me sirve para servir la sopita. La sop. ¿No? Para servir mayormente algo líquido. Yes. Where is that? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso? ¿Qué será? Yes. Esto sí es un cucharon. Uno parecido a la cuchara. To the spawn. Pero más grande. Bigger. Yes. Very good. Se llama cucharon. Muy útil. Very useful. To your mom or your dad. Muy útil para mamá y papá cuando cocinan. Yes. Very good. ¿Cómo se escribe en inglés cuchara? Look at here. Miren aquí. Se escribe de esta manera. La dle. Ah. La dle, miss. Yes. Vamos a deletriarlo para entenderlo un poquito mejor. Sí, chicos. A ver. Repitan después de la miss. L, a, d, l, e. La dle. Así se escribe. Now in English. Ahora en inglés. L, a, v, l, and e. Remember, recuerden que la e en inglés se dice e. Very, very good. ¿Y cómo se pronuncia esto, miss? How do you pronounce this? L, a, dle. Repeat after me. L, a, dle. Excellent. Again. L, a, dle. Cucharon en inglés se dice. L, a, dle. Very, very good. Beautiful boys and girls. Now we are practicing again the pronunciation. Vamos a practicar de nuevo la pronunciación. ¿Ok, chicos? Tabla para picar. Se dice. Chopping board. ¿Cómo se dice? Chopping board. Excellent. Mi colador. How do you say colador in English? Strainer. Strainer. Excellent. ¿Cómo? Strainer. Very, very good. Finally, finalmente, ¿cómo digo colador? No. Cucharón. I'm so sorry. Cucharón. In English. Ladle. Repeat. Ladle. Excellent. Beautiful boys and girls. I know you did it right. Sé que lo han hecho fabuloso. Now, beautiful, beautiful boys and girls, copy this in your notebook and give me your video with your pronunciation. ¿Ok? Me envían su video con su pronunciación. I want to see you. Very good. Don't forget that. Take care and goodbye, beautiful boys and girls. Cheers. 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 Gracias.